Bienvenidos al momento de la activación con Kuchin Ancestral del servicio de sincronización. Estamos transitando el anillo solar del mago entonado blanco. Alfa 5, heptada roja. El conocimiento inicia la visión. En la luna entonada del pavo, ¿cómo me empodero? Chakra Garganta Olón Planetario Ubicación Polón Norte Familia Terrestre Polar Olón Humano Articulación Muñeca Mano Derecha Tono Octoexistente KIN 30 Perro Octoexistente Blanco Afirmación Yo defino con el fin de amar midiendo la lealtad. Hace yo el proceso del corazón con el tono autoexistente de la forma. Me guía al poder de la muerte. Arquetipo Galáctico El compasivo Que transmite El compasivo toma muchas formas y trabaja en innumerables maneras. Ningún acto es demasiado malo o bajo para el compasivo. Si ello contribuirá a mejorar una situación para otro ser sintiente. Dar sin recibir y amar sin ser amado es la ética del compasivo. Y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida.